Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Y si en tus sueños no sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No es un sueño No es un sueño No es un sueño Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento No es un sueño Sonrío, sonrío cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío cuando me enamoro When marimba rhythms start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When you dance you have to bear with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique Only you have that magic technique Only you have that magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now When my rimbo rhythms start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more